Una entrevista que le realicé a la presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, quien habló, entre otros temas, de la postura de Naciones Unidas ante el fenómeno migratorio. El problema de la migración actualmente y las caravanas que pasan por México, así como la postura del presidente Donald Trump. Doctora María Fernanda Espinosa, presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas, muchas gracias por la entrevista. No, Pascal, estoy encantada, encantada de estar aquí con ustedes. Primera mujer latinoamericana en ser presidenta de la Asamblea General de la ONU, ¿qué representa para usted? Bueno, es un privilegio, es un verdadero honor y lo digo genuinamente, pero también es un gran reto, sobre todo viviendo en un mundo tan polarizado, tan complejo, con tantos conflictos. Yo creo que la tarea de una presidenta de la Asamblea General de la ONU, que es nuestro órgano legislativo a nivel mundial, pues es una tremenda responsabilidad. Que la asumo y la asumo con gran fuerza, con gran compromiso, sobre todo pensando en las mujeres de América Latina, en las mujeres que estamos en el mundo de la política. Paz, desarrollo y derechos humanos, los tres ejes de Naciones Unidas. Entonces, descríbanme brevemente qué está ocurriendo en la ONU con estos temas. Bueno, eso dice nuestra carta constitutiva. Hace 73 años que venimos trabajando por estos tres pilares y ahora adaptando esos tres pilares a las nuevas demandas del mundo, a las nuevas necesidades de la gente. En paz y seguridad, estamos avanzando en el Consejo de Seguridad, en todos los conflictos que existen alrededor del mundo, pero también dándoles respuesta y tratamiento en el gran parlamento, que es la Asamblea General, en el proceso de reforma, porque nos estamos reinventando en este momento, en la reforma de Naciones Unidas hay una nueva arquitectura, una nueva organización de nuestro eje de paz y seguridad para conectarlo más con el territorio, para hacer que nuestras operaciones en el terreno, en zonas de conflicto, sean mucho más eficientes y tengan mucho más el enfoque preventivo, que miremos el tema estructural y conectarlo con los temas de desarrollo sostenible. Esto me lleva al segundo pilar, que es el tema de desarrollo. Tenemos ahora algo potente. Yo le llamo el kit de supervivencia del multilateralismo, que es la Agenda 2030. Son los 17 objetivos de desarrollo sostenible, al que hemos suscrito todos los países del mundo. 193 países nos pusimos de acuerdo en el año 2015 y suscribimos este gran kit de supervivencia. 17 objetivos para combatir la pobreza y la desigualdad, para garantizar el acceso a agua y saneamiento a la población mundial, para garantizar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, para combatir el cambio climático, para tener instituciones fuertes, saludables y que puedan servir a sus ciudadanos, los temas de gobernanza, los temas de alianza, porque si bien la ONU es un sistema intergubernamental, también dar el salto para incluir a la sociedad civil, a la academia, a la comunidad científica, al sector privado en el trabajo que hacemos. Y en derechos humanos también una agenda muy fuerte, es una agenda muy demandante, muy delicada, muy compleja. Hay toda una arquitectura del sistema que pasa por el Consejo de Derechos Humanos, que es un espacio intergubernamental, por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, por 64 personas que son relatores especiales sobre temas de interés, como por ejemplo detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, libertad de prensa, en fin, 64 personas que tienen el mandato de los estados para actuar sobre temas específicos y nueve convenciones en materia de derechos humanos a las que los estados deben reportar. Yo sé que es difícil explicar cómo funciona el sistema multilateral, es un aparato grande, pero ahora queremos que ese gran aparato le responda a la gente, esté conectada con las personas, responda a sus necesidades y cuando la gente vea el logo de la ONU, sepa que la ONU entrega alimentos a 80 millones de personas por día, que estamos en el territorio, tenemos nuestro parlamento, yo soy su presidenta, pero operamos, respondemos a las necesidades de las personas en el terreno. Como usted dice, muy compleja la agenda de Naciones Unidas y hay quienes la resumen diciendo que es un organismo que ha perdido eficacia para resolver problemas. ¿Usted cómo respondería a esto? Yo diría que en parte es cierto y no es que hemos perdido eficacia, sino que tenemos dos problemas, Pascal, y quiero ser muy clara en esto. Tenemos un déficit de comunicación, la ONU hace muchas más cosas de las que somos capaces de comunicar y comunicar adecuadamente. Cuando yo te digo, por ejemplo, nosotros alimentamos a 80 millones de personas por día, eso la gente no lo sabe. Nosotros cuidamos y atendemos a los refugiados, a donde están los refugiados a través de la oficina del alta, millones de refugiados en el mundo. Nosotros estamos en las zonas más delicadas y de conflicto en 14 países con nuestras operaciones de mantenimiento de la paz. Nuestro tendido humanitario hace que si un país tiene un terremoto o un tsunami o una situación de crisis o emergencia, ahora más frecuente por el cambio climático, el tendido humanitario de la ONU está ahí en 24 horas. Entonces, yo creo que ese déficit de comunicación es el primer problema. Y el segundo problema, que lo estamos resolviendo, es que fuimos una organización creada hace 73 años, después de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora vivimos un mundo distinto, una geopolítica distinta, unas necesidades de la gente que son diferentes. Y ese acoplamiento institucional cuesta trabajo. Estamos en un proceso de reforma estructural profunda en la ONU. Y yo creo que desde el primero de enero de este año se está implementando la reforma y yo le tengo mucha fe a esa reforma. El multilateralismo es irreemplazable, el trabajo de la ONU es irreemplazable. Eso es lo que tenemos para garantizar la acción colectiva, la respuesta, el liderazgo compartido sobre temas que no pueden resolverse o un país lo puede hacer solo. El cambio climático, el terrorismo, el problema de las drogas, la migración internacional. Todos requieren de una acción colectiva cuyo paraguas es el sistema multilateral y la organización de las Naciones Unidas. Déjeme bajar a terreno uno de estos problemas que es el de la migración, lo que está actualmente ocurriendo en México. Caravanas migrantes centroamericanas pasan por México, enfrentan en México una serie de problemas, entre ellos el impacto de la delincuencia organizada. Y tienen enfrente un presidente de Estados Unidos, un país que no quiere darles una acogida muy amistosa. Esto parece estarse resolviendo entre Centroamérica, México y Estados Unidos. ¿Dónde está la ONU en el tema migratorio concreto que se está enfrentando en Mesoamérica, América del Norte? Bueno, Pascal, en el mundo existen cerca de 260 millones de personas en movilidad. Es decir, 260 millones de migrantes alrededor del mundo. Y hay zonas que son mucho más complejas y difíciles. Entonces, sabemos, conocemos la zona del Mediterráneo, el norte de África, la migración interna africana. En América Latina hay que reconocer que el Triángulo Norte es la zona más delicada en materia migratoria. ¿Qué hace la ONU? La ONU acaba de adoptar una herramienta que es tremendamente beneficiosa, que es el Pacto Global de las Migraciones. Que tuvo por ahí sus detractores, pero lo adoptamos los estados, hicimos nuestra, este trabajo que fue negociado por más de dos años. Tenemos una hoja de ruta en materia migratoria. ¿Qué hizo México? Adoptamos el Pacto Global de las Migraciones en Marrakech, en diciembre. Fue el primer país que agarró las 23 recomendaciones de política, los 23 objetivos del Pacto Global de las Migraciones, y avanzó en un proyecto que es muy prometedor. Es el proyecto, el plan integral para tratar el tema migratorio de manera subregional, donde están todos los países del Triángulo Norte involucrados. Está Honduras, está Guatemala, El Salvador y México, que ha hecho un poco de facilitador, de coordinador de esta iniciativa con el apoyo de la CEPAL. La CEPAL es una comisión económica regional que depende de Naciones Unidas. Entonces, tenemos el pacto que es fruto del multilateralismo, en acción, multilateralismo en acción. Tenemos la CEPAL acompañando a los estados, que es nuestra comisión económica regional de la ONU, y tenemos la voluntad política de los estados para avanzar en lo que se debe hacer, que es un enfoque integral en materia migratoria. Y todos decimos sí, enfoque integral, holístico, son las palabras que repetimos, pero quiere decir trabajar en la prevención de la migración. ¿Cuál es el mejor antídoto para la migración? Combatir la pobreza y la desigualdad. Construir sociedades pacíficas. Y no son solo palabras. Y el enfoque del proyecto está en eso. Pero también de colaborar, de intercambiar información, de acordar protocolos de trabajo entre los países de origen, tránsito y destino de la migración. Eso es lo que hace la ONU. Pero la ONU no es una construcción independiente de los estados, quiero decir. Es la expresión de la voluntad política de los estados. Así es que estamos detrás, acompañando, impulsando, dando la orientación técnica. Para eso se necesita la voluntad política de los estados. Y México ha demostrado tener la voluntad política. Lo que está ocurriendo ahora con estas caravanas migrantes, en algunos aspectos viola acuerdos internacionales, atenta contra el derecho internacional, no se hace eco de las mejores prácticas. ¿Usted cómo ve lo que está sucediendo? Por ejemplo, el que Estados Unidos quiera devolver unilateralmente a México a personas que son solicitantes de asilo para que aquí esperen la respuesta de esas autoridades. Bueno, Pascal, es verdad. Hay toda una arquitectura de convenios, convenciones internacionales que protegen los derechos humanos de las personas migrantes. La gran preocupación de Naciones Unidas precisamente es que las personas que se ven obligadas a migrar, que están en movilidad humana, tengan las garantías y sus derechos fundamentales sean respetados. Ese es el trabajo precisamente que se pretende hacer. Y pienso que esa ha sido también la postura que ha tenido México frente a una situación bastante compleja. Vuelvo a decir, el tema de prevenir la migración, la única manera es generando las condiciones adecuadas en los países de origen. Y todos los países, sus presidentes, están alineados en darles orientación. Ahora, efectivamente, la ONU está acompañando. Nosotros en el tema de las caravanas migrantes, todo nuestro sistema de Naciones Unidas está trabajando y operando. La Organización Internacional de las Migraciones está haciendo un poco de cabeza. Nuestro programa de Naciones Unidas para el desarrollo. Es decir, todo nuestro tendido está trabajando. Todo el sistema humanitario de la ONU está trabajando para garantizar que las personas que se ven obligadas a moverse de un lugar a otro sean tratadas como deben ser tratadas, como seres humanos. La migración no es un delito. Lo que sí hay que combatir y firmemente es la trata de personas. Ese es un tema absolutamente crítico. El Pacto Global de las Migraciones, que es fruto del esfuerzo multilateral, precisamente habla concretamente de combatir la trata y tráfico de personas. Y lo que nos duele es que efectivamente hay toda una economía. Dicen los expertos que es una economía de 4 mil millones de dólares anuales la trata y tráfico. Y de las personas que son víctimas de la trata y tráfico, más del 70% son mujeres y son niñas. Entonces ahí hay todo un trabajo que hacer. La ONU, pero con el acompañamiento y el liderazgo de los estados. La ONU. Gracias por ver el video.